¡Celecita! ¡Baila mi cumbia! ¡Oh! ¡Celecita! ¡Oíralo! ¡Oíralo! ¡Vamos a paseando! ¡A paseando! ¡Eh! 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 Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrerito Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrerito Vuelva la cumbia en base de pelo, llevaba de eso bailando y no me lo quito Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero Vengo a mi sombrero, manavita, yo quiero bastante mi sombrero ¡Tambón! ¡Arre! ¡Arre, caballito! ¡Olimpo! ¡Ojo! ¡Cinco de noche! ¡Selesto! ¡Sabroso, ah! ¡Sabroso! ¡Sabroso, ah! ¡Sabroso, ah!